DJ Montesa DJ Montesa Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo te volviste uno más Te odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Y aunque la hago como final Me invito a bailar un hombre Lloro por quererte Por amarte, por desearte DJ Montesa Y se va el año viejo Y que vive el año nuevo Con Rivalos El año viejo se nos va Se nos va, se nos va El año viejo se nos va Se nos va, se nos va Con el verano llegará El año nuevo Con el verano llegará La luna del cielo Con mi chulita bailaré Hasta amanecer Un regalito te daré Te daré Un regalito te daré 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 El año nuevo llegará, llegará, llegará Muchas sorpresas traerá el año nuevo Con la primavera se nos va el año viejo Este año si serás feliz, muy feliz, muy feliz Este año si serás feliz, muy feliz, muy feliz Ojo y te tío anunciarán el año nuevo Ojo y te tío sonarán el año nuevo Un regalito te daré, te daré Un regalito te daré, te daré ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Mezclarlo, DJ Montesa Ojo y te tío sonarán el año nuevo No tengo explicación, me busco la emoción ¡Bien, bien, bien! Oye, mujer Tú me has confesado y yo Y cómo decir lo que yo haré por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba, tomando tequila con limón y sal, con limón y sal. Una mano arriba, tomando tequila, una mano arriba, tomando tequila, una mano arriba, tomando tequila con limón y sal, con limón y sal. Tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso. Esta noche los cumbieros, levante los brazos, los bachitos los tiran en paso. Esta noche los cumbieros, levante los brazos, los bachitos los tiran en paso. Tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso. Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad. Tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso. Toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te confundiste conmigo. Toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te voy a dar, voy a dar. Ahora todo el mundo las palmas arriba. 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 Y ahora se puso más chica, puso una cona, esa perica, con ese pelo y esa bambita, tita. Ay, da lo que rica, rica. Una loncona que detona, con su pintona, tanto lindona, peli negrona, tocas timonas, una cosa que impresiona. Ahora te dicen la triple M. Ay, da lo que rica, más chura, más buena, más leve. Y ahora suelta, te puti, que tú no lo vienes y si tienes algo no me traje estilo, vos. Que me muestras de que sabes quién soy yo. Niño, rompe el tío, mía. Ya, venga loco, venga loco. Me lo hice todo. Oye, que pate cuando yo te la comodo. El novio ese tuyo jale go, píjale que esta noche vale todo. Mami, vale todo. Me lo hice todo. Que pate cuando yo te la comodo. El novio ese tuyo jale go, píjale que esta noche vale todo. y sólo es Porque a ti te gusta tomar con Red Bull. Es andalo loco, es andalo muy full. Vino en Almedrón y se fue en un tour. Ay, por eso es este. Es este. La mesa no es cualquiera. Y lo voy. Nunca hablaste en el cliente, abro. Tú nunca la diste en la mesera. Por eso tomaste un jazz y bájate el plume. Que bájate, 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 bájate. Tomaste un jazz y bájate el plume. Por eso tomaste un jazz y bájate el plume. Por eso tomaste un jazz y bájate el plume. Papita, mía. Por eso tomaste un jazz. Ay, ya, que te trabe. Tomaste un jazz. Ay, ya, que te trabe. Tomaste un jazz. Como jala, hasta que la botella se acabe. Más que del Internacional, hurongo de Raime, Raime. Oye, Harley. Blanc de Red. Eso lo dice más que brilla. Y ahora te da de la esencia. Mezclando, DJ Montesa. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami. Vas a tener que aguantar. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami. Te voy a dar duro. Tú lo haces. 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 A nadie, te lo motivando pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere ver, no le rindes cuentas a nadie. Súmale mamos pa' que mi gata prenda los motores, súmale mamos pa' que mi gata prenda los motores, súmale mamos pa' que mi gata prenda los motores. Que se prepare, que es lo que viene pa' que le dé. Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar, lo que me gusta es que tú te lejas llevar, todos los pequeños ella sale a vacilar. Mi gata no pa' de cambiar porque a ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina. Dame más gasolina, a ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina. Dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. Lugaras, noches, buenas tardes, buenos días, andamos con la pan para prendías, andamos con la pan para prendías. Oye, dímelo, Diego Montesa. Feliz Navidad para todos ustedes. Jingle bell, jingle bell, jingle modofoca. De nuevo papi, alca, dándote lo que te toca. Muchos frontearon y salieron con la boca rota. Tú no vas a llegar muy lejos si no dejes el vicio de coca. Los notos enfermao, pa' mi que están hueliendo lenta, empeñando su pertenencia en la compraventa. Mientras yo tengo el piquete necesario, con el que vivo y me mantengo a diario. Feliz Navidad para todos ustedes. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad para todos ustedes. Feliz Navidad. Si la ponen reto, si la ponen reto, 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 reto. Salió de Rosetola, ey, ey, estaba perdida y ahora anda en tola, ey, ey, uno prendido y el otro está enrola, ey, ey, hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey, vi que te deja hasta tu novio, baby me alegro, vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo, dile a tu pai que quiero que sea mi suegro, mami tiene el party prendido, saco tu cibeta y estoy sorprendido, me dijo que la amiguita está pa' el río, ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, reggaetón, si necesita reggaetón, dale, si le ponen reggaetón, reggaetón, si necesita reggaetón, dale, si necesita reggaetón, dale, si necesita reggaetón, dale Acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales, si necesita reggaetón, dale, si necesita reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo, tu cadera es la mía, boom, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor hoy es tu ritmo, diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale, en este disco todos somos iguales, te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando, que paso te traje, si necesita reggaetón, dale, 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 si Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Que bien te queda a ti esa palita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo meneas Cuanto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que está DJ Montez Todos esos manetones que hicimos en mi cuarto Siempre de todas las acciones le dimos Me están y no, todavía los que vi Me lost, no vi más me enticulado Cienes de ti, me controla Es just like sin subintention, no Oh, eh. Cuando tú no te ves y solo sirvió de verlo, vimos cero movie, pero hicimos mucho polo. Quiero una secuela de todos los polvos. Nos comimos tanto, siempre sobraba los popcornes. Seguro, venga, y monté este noble corcel. Te puse tú no es que anabel, parecía Buster. Aquí tiendes yo mío, amen. No juego a tenis ni gol, pero voy a suave. ¿Qué te pasa a buscar? Y vámonos a trinquear a la orilla del mar. No vienes a la España, pero tú no vas a liar. Si mi brazo son tu vida es natural, no te he tenido mal. Me acusé a recortar y sé que tú igual quieres volver a hablar. Solo por una noche vamos a navegar. Con la nota me toque los polvos de pibes. Todos esos monedones que hicimos en mi cuarto. Siempre de tantas opciones elegimos besarnos. Correa los capítulos. No vimos mentítulos. No quiero enamorarse. No quiero enamorarse. No quiero enamorarse. Y su vida nadie la controla. Ya no quiere enamorarse. Dice que se queda sola. Nadie pasa mucho mal de amores. Y su vida nadie la controla. ¿Sabes? 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 No quiero enamorarse. No quiero enamorarse. Escсят. Canta cuando pantalón 진ies mero rosa. No hay afinidad si entra, se ve en sus caras vules. Tiene novio y no se comporta. Me dice tranquilo la relación is rota, no es tu cuerpo. Chao' tran' ycho at' se solta en la boca. Chao' tran' ycho aos años se solta en la bo-o-a! Yo que mucho sé con la boca Yo que mucho sé con la boca Yo que mucho sé con la boca Yo que mucho sé con tu Yo que mucho sé con tu Yo que mucho sé con tu Soy yo que mucho sé con tu Fire up and you gotta run and shot Turn down for what Tu me dejas caer Ay pero ella me levantó Llámale poca mujer, pero ella me levantó. Tú me dejas de estar, pero ella me levantó. Llámale poca mujer, pero ella me levantó. Oh, 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 oh. Pero ella me levantó. Eh, 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 eh. Ella me levantó. DJ Ponteza. Otra, otra noche, otra, ra, ra. Otra, otra noche, otra. Dile que bailando te conocí. Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Este menor que usted, la quiere con hoy Con su forma de actuar, me va a enloquecer La tengo en mi soñar, acaricio su Te quiero confesar No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama, y no me interprete mi intención Es que no aguanto las ganas, por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama, si no estás dispuesta yo dímelo Es que no aguanto las ganas, de mi chance Será cuestión de tiempo Sentimiento De un lugar, de un momento Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no es hoy, mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Si que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Es un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente despensa y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que lleva por dentro Mi destinada haciéndolo lento Mientras me deleto aprovecho el momento Mami, mami Verna Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel, te quiero completa De pala sensual, así te quiero ver Juntito, solito, nos vamos a complacer Verna Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel, te quiero completa De pala sensual, así te quiero ver Juntito, solito, nos vamos a complacer Ser, ser, ser Es un secreto Que tú ni nada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto Que tú ni nada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Que no sé a dónde voy No es real No es real Hace ya tiempo Te volviste Uno más Te odio cuando estoy Quieno de este veneno Y oigo truenos Y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Uno más Y odio cuando estoy Llenos de este veneno Y oigo truenos Si no estás Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker A la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker A la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker A la que no quería nada Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando Con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando Con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esa canción Que no la pongas borracha Hijo de puta ¿Dónde están las mujeres solteras? 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 Solteras Solteras So crazy nightmare Most incredible She's proud Mi She boy You got it Yeah Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh See ya History they make it Part two So crazy right now That's a cold ass hospital ¡Suscríbete! 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 Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba y le dije que la de chambié me la sé Me dijo de una huevón si no como vas a comer Mi primera chamba M qualifications Mestrando DJ Montesa El EX En el otro lado TEDAJU DUR crops It's pro- cierto La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no me canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza el culuro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no me canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza el culuro, no me canse ahora, que yo no conozco Pero como quiero, quiero bailarla, caminar en la arena Por la plaga serena, haría todo para conquistarla Eso se olvide la pena, mami, déjala en tres Que donde bailan uno puede bailar tres, hasta bien ¿Qué tú crees? Bailemos que duro, el derecho al deber Rápido, lento, suave, también duro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro Bailemos que duro, bailemos que duro Tú y yo en lo oscuro, mamá Ya llenoé La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no me canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza el culuro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, que no me canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Gata mi língua, basta temanada, quiero contigo en la madrugada danzar, pular Y hoy va a rolar Gustavo Lima y vosotros Gata mi língua, basta temanada, quiero contigo en la madrugada danzar, pular, até o sol ganar Gata mi língua, basta temanada, quiero contigo en la madrugada danzar, pular, que hoy va a rolar Gustavo Lima y vosotros Gustavo Lima y vosotros Chora que te va Chora que te va Chora que te va Nossa, nossa, assim você me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia, así me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Un sábado, una balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia, assim você me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego DJ Montesa Tú en el mundo siempre hay que comprender Que encuentras de todo con nada a la vez Que donde entran cinco también entran seis Y si el compasillo entra de una vez Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque a tu paisillo Esto se pone bueno Esto se pone caliente A todos los invito Porque a tu paisillo Esto se pone bueno Tú y yo adentro Tú y yo adentro A todos los invito Porque a tu paisillo Esto se pone bueno Esto se pone caliente A todos los invito Porque a tu paisillo Y yo adentro Y yo adentro Y yo adentro Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Cucucundia, con Miguel Montesa Música 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 Me invito a bailar un hombre Ya se te bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso una cosita Yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Y era muy insistente Yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Y era muy insistente Música 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 No vuelvas más Ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Hoy llena y dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Con tus mentiras En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder Desde el nacido macho, pago ser buena mujer Desde el nacido macho, pago ser buena mujer Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, mamá, venga Por haberme parido macho Lala que te Gracias Para ti, mi amor Los Ronis ¿Y cómo vas a las chicas? Así, mi amor Tengo el alma destrozado Tengo el corazón partido No me llega el olvido Para dejarte llorar Tanto amor que yo te he dado Tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emburracho Es tu culpa este dolor Amigos, traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza Quiero matar este dolor Amigos, traigan cerveza Amigos, traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza Quiero matar este dolor Por ti, mi amor Por ti, mi amor Una cerveza Con sabor Amigos, traigan cerveza Amigos, traigan cerveza Amigos, traigan cerveza Quiero matar este dolor Tengo el alma destrozado Tengo el alma destrozado Tengo el corazón partido No me llega el olvido Para dejarte llorar Tanto amor que yo te he dado Tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emburracho Tengo el alma destrozado 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 ¡Suscríbete! 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 Lo come zancochadito Que le gusta su huevito Se lo come peladito Cuando te encuentras solita Me invita para comerlo Apure pues de cienito Se lo como despacito Apure pues de cienito Se lo como paradito Quieres tu huevo Quieres tu huevo Quieres tu huevo Si quieres tu huevo ya No lo puedes negar Quieres tu huevo ya No lo puedes negar Quieres tu huevo ya Toma tu huevo Toma tu huevo Toma tu huevo Si toma tu huevo ya No lo puedes dejar, toma tu huevo ya No lo puedes dejar, toma tu huevo ya Papá yo quiero comer más huevo, en la pañadita quiere su huevo Por la patetita quiere su huevo, en la patetita quiere su huevo Por la madrugada quiere su huevo, a la vestidita quiere su huevo Que huevada, que huevada, que huevada, ay que huevada Que huevada, que huevada, que huevada, ay que huevada Que huevada, que huevada, que huevada, ay que huevada Que huevada, que huevada, que huevada, ay que huevada DJ Montesa Vamos que te bajes, vamos que te bajes ¿Por qué perder en las esperanzas de Volverse a ver, por qué perder Las esperanzas de Volverse a ver No hay más que un hasta luego No hay más que un breve y adiós Adiós, adiós Nunca quizás nos vamos a encontrar Cantando ¡Suscríbete al canal! 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 Toda la gente me está mirando Porque soy caporal Toda la gente me está mirando Porque soy caporal Las botas puestas Los cascabeles Te harán suspirar Las botas puestas Los cascabeles Te harán suspirar Cuando yo bailo Tiembla la tierra Porque soy caporal Porque soy caporal Cuando yo bailo Tiembla la tierra Porque soy caporal Con mi chicote y mi sombrero Puedo enamorar Con mi chicote y mi sombrero Puedo enamorar Tiembla la tierra Quédeme como sol Negra Ardiente como el sol Salva Muevete con sabor Negra Siente tu corazón Salva Bailando caporales Yo te entregué mi amor Bailando caporales Yo te entregué mi amor Toda la palmincación ría Toda la palmincación ría Toda la palmincación ría Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Ahora no sé lo que yo voy a hacer, por cuánto tiempo te tengo que esperar Ahora no sé lo que yo voy a hacer, por cuánto tiempo te tengo que esperar Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Baila, baila, baila guaprita, baila, salta, salta, salta guaprita, salta Anaconda DJ Contesa Y nuevamente, para todo el Perú, desde Iquitos, explosión Todo el mundo baila el ritmo de mi tierra Todo el mundo canta la música en mi selva Las bandillas moverán Las bandillas moverán sus cuerpitos al compás Invitándote a bailar, ellas no pueden pagar Las bandillas moverán sus cuerpitos al compás Invitándote a bailar, ellas no pueden pagar Changanaco y bailarán Las bandillas danzarán Citareco y cantarán Todo esto en mi selva Changanaco y bailarán Las bandillas danzarán Citareco y cantarán Todo esto en mi selva Y nuevamente, 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 nuevamente Azucena Calvay Y nuevamente, 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 Y sola perdida sin ti Sufriendo el desprecio, el dolor Causaste una herida sin fin Y no encuentro cora el dolor ¿Y qué te pasó que no te di para ser feliz al lado de mí? Hoy lloro por ti queriendo entender que te fallé Si todo te di, si todo te di No te importó mi amor, sincero solo jugabas con mi amor Estoy sufriendo tu desprecio, vivirás pidiendo perdón No te importó mi amor, sincero solo jugabas con mi amor Estoy sufriendo tu desprecio, vivirás pidiendo perdón Así, ay, así, ay, así, ay No te importó mi amor, sincero solo jugabas con mi amor No te importó mi amor, sincero solo jugabas con mi amor No te importó mi amor, sincero solo jugabas con mi amor Voy buscando un cariño Un amor, sincero solo jugabas con mi amor Un amor que sea sincero, que me sepa comprender Que sea guía en mi camino y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que lo encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Y con la bendición de Dios, seguimos avanzando Azucena Calvay ¡Duela que le duela! DJ Montesa 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 Montesa